Hola amigos de Sabor en Casa, ¿cómo están? Hoy Santiago Peñuela con una nueva receta, la cual hará el editar tu paladar. Algo fácil y sencillo para poder preparar en tu casa. El día de hoy nos vamos a ir con una trilogía de patacones. Si bien escuchan, puede ser un acompañamiento, puede ser una cena o puede ser simplemente como un brunch. Son bocados también, ahorita que está de moda los temas de los bocados y los petit food, básicamente pues estamos yéndonos por esta tendencia y por lo nuevo que la gente cree que de pronto por novedoso es algo difícil. Entonces, básicamente nos vamos a ir con la preparación y con los ingredientes. Vamos a seguir con la preparación y lo siguiente es coger nuestras canastas de patacones. Para los que no saben cómo se hacen las canastas de patacones previamente, se cocinan como si fueran a ser unos patacones comunes y corrientes. Se les da la primera fritura y cuando quieran darle la forma, lo que yo hice personalmente fue coger un exprimidor de limones y lo puse con un, antes de espicharlo, le puse en la base un plástico o una bolsa, lo que ustedes deseen, con aceite. Y cuando ya tengan el exprimidor, ponen inmediatamente el patacón y lo exprimen como si fueran a sacar jugo de un limón y les va a dar la forma y textura que tenemos aquí. Ya después de que ustedes tengan la forma de los patacones, básicamente los vamos a freír como si fueran unos patacones comunes y corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se estén cocinando en su aceite, básicamente lo que vamos a hacer es con una cuchara empezar también a echarle a los huecos o al hueco que tiene y darle vuelta para que se cocine por todos lados. Es algo muy sencillo y muy fácil de hacer. Entonces, hoy vamos a hacer tres preparaciones en una sola, para que ustedes puedan deleitar a su familia y a sus seres queridos en casa. Comenzando, nos vamos a ir con la salsa coctel, esa base de salsa de tomate, cebolla, cebolla morada y cilantro. Un poquito de vinagre, sal y pimienta, pare de contar. Ya tenemos los camarones previamente cocinados y lo que vamos a hacer es revolver todo. Estos son los cócteles de camarón que ustedes les venden en cualquier sitio, cuando ustedes van a la playa o en cualquier lado. Básicamente, estos son los que ustedes les venden. Para darle un toque dulce, a mí me gusta combinar mucho los sabores, ¿cierto? Le voy a poner un poco de mango, ¿vale? Mango en julianas. Esto hará que te dé una textura muy buena en tu boca y una explosión de sabores increíbles, ¿vale? Tengan cuidado, revuelvan bien, que no se les vaya a regar. Y ahí vamos. No saben cómo huele y cómo me dan de ganas de poder meterle un mordisco a estas canasticas de plátano que tanto la gente está ahorita queriendo modificar su carta, por lo menos casera, o que no tenga más platos que hacer en casa, ¿vale? Seguido, vamos a cortar previamente un chicharrón que ya estuvo con bicarbonato de sodia una hora marinado y se le pone al agua, ¿vale? Se pone un poquito de agua. Cuando se evapore todo el agua, ella misma se va a cocinar con su grasa. No le tienen que echar nada de aceite ni nada, sino simplemente un poquito de sal. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, es una carne que no tiene sal. Entonces, el cerdo ya saben que no tiene mucho sabor, entonces toca ayudar con sal. Si a la gente le gusta la pimienta, pues la pimienta. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es acortarlo en cuadraditos para poder montarlo en nuestro patacón y que sea más fácil de poder ingerir o comer. Bueno, básicamente aquí ya tenemos nuestro chicharrón carnudo, ¿cierto? Entonces vamos poniendo aquí ya nuestro chicharrón carnudo, nuestra salsa de camarones con salsa con pasta de tomate y ahora lo que vamos a hacer es revolver nuestra carne desmechada, que es sobre barriga utilicé, ustedes también pueden utilizar murillo, ¿sí? Es lo que más deseen en este caso, ¿cierto? Obviamente también fue previamente cocinado y deshilachado y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de nuestra salsa criolla o nuestro hogado, que todo en Colombia es base con esta salsa, ¿sí? Lo revolvemos bien, la idea es que quede humectado, ¿sí? Que no quede seca la carne, porque la idea es que la gente pueda disfrutar de unos buenos sabores, ¿cierto? Y pues que no quede algo pues que incomible, ¿no? Hay gente que no le gusta experimentar mucho con nuevas preparaciones o nuevas cosas por miedo de que de pronto no le salgan. Pero yo les digo que se arriesguen. De los errores, uno ve las mejores cosas y uno ya sabe cuándo y qué errores no cometer a la próxima de una preparación. Seguido, vamos a hacer ya el montaje de nuestra preparación. Ya tenemos nuestras proteínas y todas nuestras preparaciones listas para emplatar, ¿sí? Ahorita también nosotros nos vamos con la moda del emplatado pues moderno, ¿no? También tiene que uno jugar mucho con las cositas simples, pero también destacar los productos, ¿vale? Entonces, nos vamos con nuestras tres canasticas de plátano previamente fritas. Nada mejor con la mano, háganlo con la mano como a ustedes les quede mejor. Eso sí, previamente lavadas, ¿no? Nada mejor que uno tener las manos lavadas y poder manipular los alimentos sin ningún temor. Aquí ya tenemos nuestro chicharrón montado. Ahora seguimos con nuestra base de cóctel de camarón. ¿Sí? No saben cómo huele esto en serio. Estoy pero súper antojado. Listo. Ahora seguimos con chada. Algo que siempre uno ha comido en su casa, en la casa de la abuela, que uno siempre lo evocan a épocas pasadas donde uno disfrutaba de sus almuerzos caseros en la casa de los abuelos cada domingo y uno pues tenía este tipo de preparaciones en donde uno las puede llegar a revivir, ¿no? Con pequeños bocados y poder deleitar a tu familia. Bueno, básicamente aquí ya hemos montado esto, ¿cierto? Ahora acá yo tengo previamente un cremoso de aguacate o un aguacate licuado con cilantro, un poco de limón, pimienta, ajo en polvo y sal. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hacer es montar y cogemos brotecitos de cilantro para decorar y finalizar el plato. Entonces que quede bien bonito, que quede bien decorado. La idea es jugar con los contrastes de decoración, presentación y sabores. Siempre jugar con esos tres contrastes. De esos que nosotros, los cocineros, jugamos para los comensales. Listo. Para terminar, entonces, pues, aquí tenemos nuestra trilogía de canastas de patacones. ¿Sí? Chicharrón con cremoso de aguacate, cóctel de camarón con cremoso de aguacate y carne desmechada con hogao y un cremoso de aguacate. Chicos, esto fue todo para finalizar el día de hoy. De nuevo, les dejo y que se deleiten con esta receta y puedan prepararlo en sus casas fácilmente. Esto fue Sabor en Casa. Mi nombre fue, mi nombre es Santiago Peñuela. Me pueden conseguir en Instagram como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero 10. Me pueden conseguir en Facebook como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero. y, pues, les dejo esta receta para que la traten de hacer en su casa y se deleiten. Hasta un próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!